A la espera del Congreso Regional del Partido Popular de la Comunidad, que se celebra el próximo 3 de julio, Carlos Mazón deja la presidencia sin llegar al año de mandato, para ser candidato a presidente autonómico del PP. Y el relevo lo toma Toni Pérez. A diferencia de otros traspasos de poderes, este se llevará a cabo en otras circunstancias, de manera natural y con el propósito de alcanzar una nueva etapa, reconquistar el poder de la Generalitat Valenciana. Ese Congreso Regional, el próximo 3 de julio, que si todo va como está hasta ahora trazado, dedicado, será con Carlos Mazón a la presidencia de esa organización, del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, donde Alicante va a sumar todo ese esfuerzo, porque es lo que está necesitando en este momento el pueblo valenciano, los valencianos y valencianos y también los alicantinos. Ganas, ilusión, proyectos y mucha necesidad de que alguien trabaje al máximo por defender los intereses también de los valencianos. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha apadrinado el acto y ha señalado que van a por todas y que Sánchez ha cambiado de opinión en todo lo fundamental, de manera que la próxima vez que se acuda a las urnas no podrán decir que no estaban avisados. También ha advertido de que la fuerza de los populares en la comunidad debería preocupar a Chimo Puig. Es evidente que no es una buena noticia para Chimo Puig, pero es una excelente noticia de la Comunidad Valenciana, porque si el Partido Popular está fuerte en la Comunidad Valenciana, la Comunidad Valenciana va a tener por fin de nuevo la voz que merece. Hoy el Gobierno mira más a otras regiones que a la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana está siendo claramente marginada en todos los temas que le preocupan, en el agua, en la financiación y en las infraestructuras. Por tanto, necesitamos un Gobierno que vuelva aquí en la Comunidad Valenciana a recuperar ese orgullo de pertenencia y ese peso político que entonces tuvo y que ahora ha perdido no solo la comunidad, sino también la propia ciudad de Valenciana. Un acto en el que, además de confirmarse que Ana Serna será la secretaria general de la nueva dirección provincial, se ha anunciado a Consuelo Marguenda como presidenta del Comité Electoral.